Hola, hoy os traigo otra nueva manualidad para el día de vuestra boda o para ayudar a algún amigo o alguna amiga regalos muy originales esto es para guardar los pétalos y he hecho el modelo de hombre y el modelo de mujer ya anteriormente os he enseñado como hacer este que este es el modelo de la mujer que es el vestido con un lacito que como veis queda super mono que esto es para meter el arroz en vez de las bolsitas típicas de toda la vida lo vamos a hacer de una forma diferente y este es el de los hombres que también queda muy chuli y este como os he dicho pues para meter los pétalos que es para hacer muy fácil y aquí hemos puesto un poquito de velcro se abre y aquí dentro se guarda y van a juego el de los hombres y el de las mujeres con los lacitos de colores pues vamos a empezar los materiales que vamos a utilizar son unas tijeras goma eva de color negro y blanco yo aquí me he hecho una plantilla para hacer todos iguales que como veis para hacer la plantilla es muy fácil así la tenéis que hacer o la podéis hacer aquí más redondita ya como queráis un poquito de velcro para pegarlos o unos corchetes o algo un palillo para marcar de la plantilla a la goma eva y goma eva de colores para hacer lacitos vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es coger la plantilla y pasarla a la goma eva con ayuda del palillo la marcamos y luego la recortamos una vez que la tengamos recortada vamos a empezar a montarlo para montarlo es muy fácil lo cogemos doblamos para un lado y para otro y luego este igual para un lado y para el otro ya lo tengamos así vamos a cortar un poquito de velcro y vamos a pegar un trocito aquí y otro encima para así abrir y cerrar pues al final en vez de la forma a pico que tenía como veis aquí lo que he hecho es hacerle la forma en todas las puntas redonda mirad que os queda así mejor porque lo veo más bonito vosotros lo podéis hacer de la manera que más os guste pues ya tengo aquí el velcro cortado y le vamos a pegar una vez que ya hemos pegado uno vamos a pegar el otro encima echamos silicona por aquí encima y ponemos la tapa encima y así aguantamos hasta que se pegue bien y así vamos a hacer con todos con los blancos y con los negros los negros igual también lo voy a hacer de forma redondita ahora que ya tenemos todas las cajitas montadas lo que vamos a hacer para hacer la del hombre vamos a cortar un triángulo en color blanco una pajarita como si fuera un lazo que esto lo vamos a pegar aquí arriba esto va así esta va aquí y un círculo que esto va a ser simulando un botón y le vamos a pegar así le echamos un poquito de silicona y lo pegamos lo pegamos así y va a quedar igual que esta y así ha quedado mirad como habéis visto es muy fácil y queda muy chulo ahora vamos a hacer el lacito para el de las chicas para hacer un lazo es muy fácil vamos a cortar un cuadrado del color que queramos yo como cada una la voy haciendo de un color pues voy cogiendo de todos los colores y lo que vamos a hacer es doblar para un lado para otro y luego otra vez para el otro así y cuando lo tengáis así vamos a coger la tira finita y la vamos a pasar por el medio y por detrás la pegamos recortamos lo que nos sobre de detrás y lo pegamos aquí ya se han quedado terminados mirad la verdad que son súper bonitos y como habéis visto han sido muy fácil de hacer si os gustó mi vídeo no olvidéis dar a me gusta comentar y compartir y suscribiros en mi canal así estaréis a la última de mis nuevas manualidades que son tan originales y creativas como esta un besito que vaya bien y hasta pronto chao chau chau